Hola, soy Dave de Código Trading y hoy vas a ver cómo pasé de no tener ni idea en el trading a crear una estrategia rentable con la ayuda de la inteligencia artificial de ChatGPT. Sin programar, sin tener experiencia previa. Suena imposible, pero no lo es. De hecho, voy a enseñarte todo el proceso paso a paso y te voy a mostrar los resultados reales en el ordenador. Así que, ¡empecemos! Advertencia de riesgo. El trading o llevar riesgo significativo de pérdida puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Vale, antes de enseñarte resultados, vamos al principio. Yo no soy programador y, aunque sé de trading, me obsesionaba encontrar una estrategia que fuera lógica, automatizable y que no dependiera de emociones. Ahí es cuando entró la inteligencia artificial en juego, exactamente la de ChatGPT. ¿Qué pasó? Pues que empezando con lanzarle un pro muy simple, definiendo mi estrategia y pidiéndole que la programara, acabé al final con estrategias, pero que muy interesantes. Mira, vamos ya al ordenador a continuar porque así lo ves tú mismo. Bien, para empezar tenemos que definir la estrategia y podemos hacer algo así, como decirle, quiero una estrategia rentable para el mercado que queráis, por ejemplo, libra dólar, podéis poner cualquiera, usando indicadores simples, explícala como si tuviera 5 años. Quiero un indicador de tendencia, otro de gatillo de entrada y uno de volatilidad para el stop loss ITP según la volatilidad y que se pueda elegir el multiplicador. Bien, entonces ahora me va a explicar, te explico la estrategia de forma muy sencilla, ganar dinero en libra dólar es el objetivo, cuando suba y ver cuando baja. Para ello me dice una media móvil exponencial de 200, si está por encima de la media comprar, si está por debajo vender, mira, lo vamos a mirar en un gráfico, bueno, voy a abrir un nuevo gráfico de libra dólar, que es lo que le hemos dicho y voy a poner el indicador para entender lo que es la estrategia. Una media móvil de 200 exponencial ahí, cuando estamos por debajo de esta línea la tendencia es bajista, cuando estamos por encima es alcista. Muy bien. El gatillo de entrada con el RSI, bueno, es una estrategia que nos sugiere muchas veces, pero que es buena, no significa que porque ChatGPT la esté recomendando, que lógicamente la recomendará mucha gente, que son indicadores de los más utilizados del mundo, pues ahí tendríamos ya que buscar el RSI, que se me ha escondido. A ver si lo encuentro. Uy, que se me va el programa. Insertar indicador. De tendencia no, un oscilador. Aquí, en oscilador. Y el oscilador RSI de 14 siempre es. Cuando el precio está aquí arriba, pues sobrecompra, en la parte baja sobreventa. Para gatillo de entrada. Y el ATR es un indicador que simplemente controla la volatilidad del mercado. Uy. Indicador. ATR de volumen. Un segundo. Que tengo que encontrar. Ostras, no sé si hay un buscador, como en otros programas. Como ahora tengo también indicadores extra. Pero bueno, el ATR simplemente no lo necesitamos, porque él, según si hay más o menos volatilidad, es un indicador como, veis, esto de aquí que va oscilando. Si hay más, pondrá más distancia de TP o si hay menos, menos distancia. Entonces, una vez ya tenemos todo esto definido, ahora viene otro paso, que es decirle que programe esto. Por lo tanto, crea un bot para MetaTrader 5 con lenguaje MQL5 que siga esta estrategia y que los parámetros sean editables. Entonces, le lanzo el PROM y mientras está escribiendo el código, ya os digo que estoy en ChatGPT, que para ello podéis entrar a ChatGPT.com si queréis seguir los mismos pasos que yo. Para ser totalmente transparente, en mi caso estoy en la versión de 20 dólares al mes, no es la gratuita, pero tú puedes probar en la gratuita. Y después, si buscáis MetaTrader 5, este de aquí es el que estoy usando, que es el genérico, no es de ningún broker, sino que es el MetaTrader genérico. Aquí podéis descargar MetaTrader para, en este caso, para Windows, si tenéis Mac también existe. Versiones para Mac, y ahora ya tenemos aquí el código creado, le ha puesto este nombre, GBP-Tren-RSI-ATR-Bot. Siguiente paso, pues he seleccionado el título, lo he copiado y tenemos que ir aquí donde dice IDE Editor Lenguaje MetaQuotes. Y para poner el bot a funcionar en el MetaQuotes, primero pulsamos en el MetaEditor, en nuevo, asesor experto, y pegamos el título. Siguiente, siguiente, finalizar. Ahora borráis la plantilla que os da, que quede el tablero en negro, y os vais a ChatGPT y copiáis todo el código. Ahora, pegamos aquí, compilamos, normalmente puede dar algún error, en este caso vemos que no hay errores ni warnings, por lo tanto, el bot ya funciona. Si os tuviera algún error, copiáis esta información y le decís que vuelva a reescribir el código corrigiéndolos. Le marcáis, copiáis todos los errores, se los enviáis a ChatGPT, como pasa en otros vídeos, donde en el canal muchas veces no sale a la primera. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues vamos a ver, navegador, si tenéis así cerrado, abrís asesores expertos, botón derecho encima de cualquiera y actualizáis. Y por aquí empieza por la letra G, el que hemos creado, GBPUSD, tren, RSI, ATR, bot. Si arrastramos en el gráfico, pues el bot tiene aquí los parámetros y si pulso en aceptar, es la EMA de 200, es todo lo que él ha definido, ya lo tendríamos corriendo en nuestra cuenta demo real, aquí la temporalidad que quisiéramos y aquí si sale el birrete es que ya está. Como no nos interesa ahora porque sería muy lento, lo que hacemos es probarlo en el probador de estrategias. Para ello, primero lanzamos un back, vamos a la pestaña general, un backtest único, seleccionamos aquí en experto el bot que queremos probar, aquí el mercado, habíamos dicho para Libra y bueno, probamos un año de backtesting, pongo todos los ticks y vamos a ver por defecto cómo funciona, en general normalmente perderá o no está yendo mal, regular, pero es lo normal, que el bot sin ninguna optimización vaya regular, pero bueno, da buenas sensaciones, ahora ya el siguiente paso sería verlo en visual, ir viendo operación por operación en modo visual para ver si cada vez que cumple la regla se hace lo que toca o no, entonces poner play, por aquí controláis la velocidad y cuando hay una entrada, pues la podemos controlar, ahí ha habido una, vemos que estamos alcistas, la media móvil está alcista, toma entrada porque el RSI está por debajo y ha dado un TP, es este TP de aquí, bueno, pues así yo os recomendaría un mínimo de 100 operaciones, si no encontráis ningún error, pues señal que está haciendo lo que le habéis dicho en la estrategia, si encontráis un error, hacéis una captura de pantalla y le decís al chat GPT, mira, en este momento se daban las condiciones y no tomo la entrada, reescribe el código, bueno, ahí ahora me lo salto, hacer todo este paso visual es muy enfarragoso y sería el vídeo muy pesado, y vamos ya al siguiente paso que es optimizar una optimización genética y en lugar de hacer solamente un año, pues hacemos 5 años de backtesting para que vaya rápido precios de apertura y ejecución ideal de momento para el backtest, bueno, vamos a optimizar la EMA, que empiece en una EMA de 5, con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 300, entonces el stop loss ITP, el multiplicador también lo optimizamos, que vaya de 1 en 1 hasta llegar a 20, y aquí también de 1 en 1 hasta llegar a 20, entonces aquí nos dice el lotaje, el time frame, todo esto está bien, y los periodos del RSI y del ATR no los vamos a optimizar, probamos solo con el stop TP y EMA, si tenemos solo 3 grados de libertad, que es para no sobreoptimizar, y lanzamos y aquí arriba ya nos empieza la nube de puntos, los puntos rojos son pérdida, variantes, y los verde oliva ganancia, pero no mucha, y el verde más intenso es más ganancia, entonces vamos a ver, aquí nos quedan mejor beneficio, tenemos, si ordeno por beneficio, este de aquí es el que más gana, pero la reducción es muy alta, y aquí con un beneficio muy parecido, se reduce mucho la reducción, el beneficio no es muy alto, es un 9,5%, pero como el drawdown es bajito, se podría aumentar el lotaje, y bueno, vamos a probar esta de aquí, que es una EMA 145, con stop en 8 y TP en 20, probamos esta de aquí, y aquí tenemos el backtest, tenéis que pensar que son 5 años de backtesting, y no es un backtest muy interesante, entonces podemos mirar otras opciones, esta de aquí nos la marca como buena, no pone verde porque el drawdown es muy pequeñito, vamos a probar, aquí trabaja totalmente al revés, con un TP muy cercano y un stop lejano, y claro, es lo que pasa, cuando tenemos un stop perdemos mucho, pero después hay un montón de TPs, es otra manera de trabajar la estrategia, la primera versión era TP lejos con stop cerca, y ahora es stop muy cerca con TP lejos, eso significa un 90 y pico por ciento de probabilidad de acierto, pero cuando perdemos, perdemos más, entonces, aquí tenemos el resultado del backtest, la reducción de drawdown es pequeñita, y el número de operaciones, a ver, el factor de beneficio no está mal, supera 1.50, total de operaciones es un número razonable, vemos aquí que a las 11 de la mañana casi siempre da pérdida, y destaca mucho esto, entonces podríamos decirle al bot que no opere a las 11 de la mañana, ¿cómo sería eso? pues le diríamos, reescribe el bot, a ver, para estar seguro, ganancia de pérdida por horas, que a las 11 de la mañana es cuando hay más pérdida, el bot, para que a las 11 horas de la mañana, no tome operaciones, hasta las 11.59 horas, que vuelve a operar, eso sería, lógicamente yo hago un estudio más profundo, miro muchos más detalles, pero de entrada ya veo que me destaca mucho esta barra de las 11, no es la única perdedora, también a las 19 hay más pérdidas que ganancias, a la 1 de la mañana también, pero esta me destaca mucho, y pues quiero, ves, ChatGPT me está reescribiendo, voy a abrir el metaeditor, porque realmente es algo que podemos ver si mejora con este filtro horario, parece que ya está, ya lo ha hecho, copiamos, pegamos y compilamos, no hay errores ni warnings, se llama igual el bot, para estar seguros que es el mismo, yo cerraría MetaTrader y lo volvería a abrir, no fuera el caso que os quede la versión antigua, sino también actualizando en asesores expertos, en el navegador, pues se hace igual, y hacemos lo mismo, el backtest único, con, lo único que aquí ahora no tenemos la optimización, por lo tanto, ahora con este filtro horario, lo lógico sería volver a optimizar, por lo tanto, vuelvo a optimizar, pero ahora tenemos un filtro horario que de 11 a 12, que es cuando había la mayoría de pérdidas del día, no toma entradas, y nos vamos al que teníamos, que era con el stop loss muy cerquita, el TP, perdón, el TP cerca y el stop lejos, veo recordar que era 145, bueno, aquí nos da resultados distintos, este de aquí es uno que marca como muy interesante, no es el que más gana, pero tiene una reducción muy pequeña, entonces le damos doble clic, vamos al gráfico, esto hace buena pinta, y aquí tenemos, pues, resultados, no veo claro yo lo de las 11, porque me sigue dando aquí entradas en ese horario, ah no, mira, entradas por horas, las 11, claro, más que la entrada es la salida, lo que marca aquí, entonces hemos eliminado las 11, pero como hay operaciones de las 9, las 10, que a las 11 acaban en pérdida, pues siguen saliendo pérdidas, pero bueno, se ha reducido, y lógicamente como tenemos un drawdown tan pequeño, este 3,5% de beneficio, lo podemos aumentar subiendo el lotaje, por ejemplo, si le pongo un lote por operación, una cuenta de 10.000, la de la que estamos haciendo pruebas, aquí ganamos, pues, un 35%, sí que son 5 años, por lo tanto, se podría seguir aumentando, y, lógicamente, ahora lo estoy haciendo un poco a saco, esto es algo muy delicado de tocar el, pero mira, aquí ya hacemos un 71%, seguimos con un drawdown razonable, de un 23% en equity, y bueno, aquí ya habéis visto, pues, la forma de trabajar, de crear un bot, lógicamente, en YouTube lo hago todo muy rápido, esto normalmente me tiro unas horas para crear un bot, o días, donde todos los pasos los hago más con profundidad, pero aquí veis todo el proceso así, más por encima, para que lo podáis replicar. ¿Te imaginas tener bots como este funcionando, mientras tú haces tu vida, sin tener que preocuparte, ni operar de forma manual? Pues, eso es exactamente lo que te enseño a hacer en la formación Trading con ChatGPT a NIA, no necesitas saber programar, no necesitas tener experiencia previa, ni pagar ningún software especial, entra ahora en el link que tienes en la descripción, también en pantalla, en el comentario fijado, y ahí tienes todo lo que necesitas, clases, estrategias, bots, ebooks, sesiones en vivo, soporte en directo, un certificado de graduación, y todo lo que vas a ver si pulsas en el link, no dejes pasar esta oportunidad, la inteligencia artificial está transformando el trading, ¿vas a quedarte fuera? Mira, te muestro en pantalla el resultado de un backtesting de 5 años, de un bot ya totalmente terminado, porque el que hemos hecho aquí en el ordenador, lógicamente, ha sido todo muy rápido, muy superficial, un bot me lleva horas y varios días de trabajo, que hacerlos ya con esa calidad, es lo que te enseño precisamente en la formación, si te ha gustado este vídeo y mis contenidos, no te olvides de dejarme un me gusta, suscribirte al canal, y visitar la academia de trading, con todas las formaciones, código.trading, advertencia de riesgo, el trading o lleva riesgo significativo de pérdida, y puede no ser adecuado para todos los inversores, este contenido es exclusivamente informativo, y no constituye asesoramiento financiero, ni recomendación de inversión, los rendimientos pasados, no garantizan resultados en el futuro, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!